El perturbador secreto del café más caro del mundo Si eres un amante del café y haces lo que sea por conseguir una buena taza, quizás es tiempo de que pruebes el café Kopiloak, considerado el más caro del mundo, pues tan solo por una taza podrías pagar más de 40 dólares. Pero, ¿qué es lo que realmente hace tan especial a este café? Muchos se han preguntado sobre el origen de esta deliciosa y exótica bebida que ha cobrado fama en Indonesia, donde muchos amantes del café peregrinan para poder tomar solo una taza de un café de excepcional sabor. Lo que pocos conocen, y algunos apenas se dan cuenta al conocer las cafeterías indonesas, es que el proceso de producción de este café esconde un aberrante secreto que ha provocado que algunos turistas decidan no tomar el café, escupirlo o incluso irse del lugar sin haberlo siquiera probado. Bueno, el ingrediente secreto que es la gran característica de este café de Indonesia es nada más ni nada menos que la popó de un animal. Sí, aunque no lo creas, está preparado con granos parcialmente digeridos y luego defecados por las cibetas, criaturas endémicas de Indonesia. Y por increíble que parezca, una taza de café copiluac o café algalea puede llegar a costar hasta 80 dólares en países como Estados Unidos y Europa. Según los expertos, lo que hace tan especial este café es que las cibetas salvajes seleccionan y comen solo los mejores frutos de café para luego defecarlos. Lo curioso es que en realidad, estos animales no pueden procesar los granos, pero con ayuda de sus enzimas digestivas, cambian sus propiedades, eliminando así la acidez y permitiéndole tener un mejor sabor. Luego de que la cibeta defeca, sus heces son recolectadas y revisadas a mano para posteriormente ser limpiadas y tostadas ligeramente para no alterar su sabor. Los expertos aseguran que este producto tiene un aroma muy fuerte, pero sin toques amargos y de hecho es algo dulce. Debido a estas características y que su producción anual no supera los 500 kilogramos, este café es muy cotizado alrededor del mundo. Imagínate, solo un kilo cuesta cerca de mil dólares, por lo que normalmente se reserva para los verdaderos amantes de esta bebida. A pesar de que este tipo de café es muy exótico y puede saber delicioso, desafortunadamente en el proceso de preparación, muchos animales son explotados. Al principio este negocio parecía una solución para que las cibetas dejaran de considerarse una plaga, pues suelen invadir granjas comerciales. Sin embargo, fue gracias a su valioso excremento que los locales empezaron a proteger estos animales. Debido a que ha crecido la fama de este café y la gente suele desear interactuar con el animal que lo produce, muchas cibetas salvajes terminan enjauladas y viviendo en terribles condiciones, lo que ha hecho que distintas asociaciones especializadas de café declaren al producto hecho de animales en cautiverio no tan bueno, pues debido a su mala alimentación, disminuye su buena calidad. Tristemente, aún no existe un sistema de certificación para garantizar que el café marcado como salvaje lo sea en realidad. Pero como solución se ha intentado inventar mecanismos que simulan el proceso digestivo de estas criaturas, aunque eso sí, nunca se obtiene la calidad del original. Si bien saber de dónde provienen los granos es un poco perturbador, quizás si llegas a tener la oportunidad de probar este café, no la deberías dejar pasar. Y hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos te haya gustado. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Yo soy Steve y nos vemos hasta la próxima.